¡Suscríbete al canal! ¿Te cuesta un poco el tema de la historia, el tema de los recuerdos? ¿Cómo anduviste con eso? Bien, recolectando. Me faltan un montón de cosas, pero bueno, acá estamos. Te lo había prometido. Y está bueno porque es un auto-recuerdo también. Bueno, has buscado un poco de lo que has hecho en el básquet, que es una cosita chiquita, el máximo triplero de la historia, ¿no? Sí. Es el final de la carrera. El hecho de que, bueno, hace dos mil ocho temporadas que todavía no juego y que todavía sigo siendo el que más triplo convirtió de la liga, es importante. Pero bueno, toda la historia, la vida, las divisiones menores, las divisiones argentinas menores, argentinos jugando para provincia. ¿Has traído de todo, eh? ¿No tenés nada acá en tu casa? No, no, porque como hace dos años que estamos acá y bueno, esto es parte de cosas y que me mudé tantas veces, que fui a Buenos Aires, que un departamento cae al otro, que todavía tengo todo esparramado. Bueno, me interesaría que mis hijos sepan a lo que me dediqué, que está bueno, pero es como que mi historia ya la llevo adentro y la extraño, obviamente, pero bueno, antes quería una foto mía, un póster, una... Está bueno, pero no, ya está. Esto es un grupo de enciclistas de Junín, un grupo que yo, de amigos, que iba a comer todos los martes, que fue cuando llegué a los 10.000 puntos, en este partido fue el último de esa liga, donde yo llegué lesionado, estaba Rengo, y fue contra Benur, y bueno, y llegué a los 10.000 con un triple, que está bueno también porque es lo único que hacía. ¡Fabuloso! Lo único que hacía, decís vos, 6.25, ahora con 50 centímetros de más. Igualmente, igualmente. La metes de todo lado, te conozco, lo sé. Esto de los 6, también con los 10.000 puntos, esto es solamente el partido de 10.000 puntos. El cuadro que me han llevado hinchas, en ese momento era de ciclista. Esta es la comisión directiva de... ¿Ciclista? Hinchas de Junín, me llegaron de obras sanitarias, y de firmes también. Ese partido, estuvieron los tres clubes que yo más que jugué, se acordaron de uno, y bueno. Has tenido muchas alegrías, Diego, sos el número uno en triples, y estás todavía bastante lejos, si no me equivoco, del segundo. Sí, no sé, el que me pase, cuando me pasen se van a acordar otra vez de mí, o sea, que no es malo, no es malo. Ah, lógico. ¿Cuál fue la máxima alegría de tu carrera? Para vos. Sos de Arrecife, vivís en Marre Plata, Quilmes es tu casa, es el lugar donde esos ídolos han retirado la camiseta incluso. Sí. Hubo momentos muy lindos, que fue el ascenso del 91, que yo estaba para jugar en Liga, y que veníamos remándola con el club durante cuatro años, que no podíamos ascender, que clasificamos en el José Martínez, fue impresionante. Después, un día que estaba jugando en Regata de San Nicolás, y me llegó un telegrama que estaba en la pre-selección argentina, fue increíble porque yo era suplente en Quilmes. Bueno, y llegué a jugar selección argentina siendo suplente en Quilmes, algo raro. La previa a la generación grana, prácticamente. Sí, sí, yo creo que Fabricio Berto fue jugador número 13, que lo llevaron para que haga experiencia, que en un grupo muy difícil, donde estaba Spinn, donde estaba Campana, donde estaba Raca, Gallo Pérez, Milanesio, Parabelo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!